Música 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 Pero ya les voy a cobrar porque cada que vengo tengo que acabar barriendo hermano también tu Música 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 Y entonces aquí ando yo Hacendoso como siempre Valiente en mi casa y en cualquier lugar Pero te faltó allá, mira Es que todo aquí Tiene una casa porque Este es un lugar abandonado Que espanta Usted no sabe todo lo que pasa en estos espacios Pero gracias por acompañarnos Qué bueno que está En un momento vamos a estar con Fabiola Que la vamos a entrevistar Y nos va a contar todo y por menores Vida y obra Y va a cantar también Ahora sí, ya es jueves, perros puercos Vamos a ponernos hasta la madre Ya dije, vamos a tomarle Ahora sí, a ver, esta cosa Que sabe Otra madre, quién probó Es que asco, ya nomás A ver, vamos a darle este A ver No, hombre Apuritito, bacardí, ¿sabes? Ahora sí, perros, ya es jueves Vamos a quitarnos la venda de los ojos Bienvenidos a este Checolay Show Ya andamos por acá con Fabiola Rouda Que tiene un sencillo con Daniela Rumo Que nos va a platicar en un momento Pero vamos a empezar Bienvenida Gracias No, ya le decía yo, vino Se ve muy guapa ella No, pero, bienvenida Gracias, qué bueno verte otra vez Sí, ya hemos estado Bueno, has estado en todos los lanzamientos Así que gracias Sí, y ha coincidido Y la verdad es que me gusta mucho tu música Gracias La valoro un chorro Cuando has llegado al programa de radio Y que hemos subido algún fragmento Algo así La gente siempre chulea mucho tu música La verdad a mí me gusta muchísimo Hubo una que Bueno, el año pasado traías un disco Como con mucho concepto El de un viaje en espiral Ajá Y a mí me gustaba Bueno, había una rola Como muy larguita De unos siete minutitos Siempre sale el sol Esa canción De verdad A mí me gustó muchísimo Gracias Hubo unos amigos Que me pidieron hacer Como una lista así De las que me parecieran las mejores Y yo sí la tuve que meter Porque sí me gustó mucho Sobre todo Porque te siento muy libre Con el concepto Eso me gusta mucho Sí, gracias Y la verdad es que en ese disco Que si no lo han escuchado Los invito a escucharlo Se llama un viaje en espiral Pues yo sí me inspiré En esos artistas Que a mí me gusta escuchar Que hay solos de batería Solos de bajo Solos de guitarra Con mucha experimentación En armonía De las canciones Y pues es lo que traté De plasmar Y siempre sale el sol Es de mis favoritos Es un rolón Escúchenlo de verdad Esta sección que vamos a empezar Este Se llama romper el turrón El turrón digamos que es como Aquí se usa como para Como para que Uno como que Se quite la presión Y esté más tranquilo Entonces ¿Cuándo fue Tu primer beso? Ay Ah, buen código fama ¿En serio? ¿Cuántos años tenía? Ay, tenía diez Pero fue así Son piquitos Ajá O sea, no piense mal Al público O sea, por supuesto Son piquitos Que uno se da Así O sea, yo tenía Una En tercer Primaria que daba besos También con la boca abierta De esa novia Uy, no Ajá Entonces era muy De No Te dio O sea, ¿sentiste bonito? ¿Fue una experiencia padre? ¿Fue una experiencia de ¿Qué está pasando? Pues fue una experiencia Que me sorprendió Porque te hace cambiar Es que cuando das tu primer beso Cambias O sea Sí Ya crecí Soy súper adulto Con permiso Ajá Y fue un topón Y de ahí Así como que Un beso así Formal Fue una vez Que me Ay Mamá no me hizo la entrevista Me escapé Señora Esto es ficción Me escapé del colegio Me estoy inventando una historia Me escapé del colegio Y fuimos a un cine Que quedaba cerca Y entonces íbamos como con un grupo de amigas Y de amigos Y todo Y ahí había un chico que me gustaba No decir el nombre Porque sabes Vas a ver Y ese fue mi primer así beso Como un beso Me escapé un beso Sí, tenía como trece Ay, está bien O sea, ya ibas que en segunda secundaria Bueno, es que El plan aquí Igual allá secundaria también Ah, súper Qué bueno Sí, entonces Somos Pues es que digo Somos colindantes Somos uno mismo prácticamente Entonces es el mismo plan de estudio Es el mismo plan de estudio Dije ahorita capaz que me dice No, ya íbamos en la universidad A los trece Este ¿Qué película fue? Ni me recuerdo la película Con eso te digo todo Pero sé que me recuerdo Que era una de miedo Órale No me recuerdo cuál Pero ni vimos la película Oye ¿Qué película te gusta mucho así Como de cuestión Comedia romántica? Que la vez No me gustan las películas de cómodo No ¿Ni una? ¿Qué tipo de películas te gustan? Me gustan mucho de miedo De suspenso De terror psicológico Súper Alguna que sea así De esta Siempre la veo No sé O sea Te gustan slashers Te gusta Slashers Son de Freddy Krueger Me gustan más como Por ejemplo Hay una que me parece Que es la mejor película de mí Que han hecho últimamente Que se llama Hereditary Hereditary Sí, también A mí me gusta Me encanta Desde que entra Porque te abre la toma Y es como que muy artística También la música Los cortes Y que una película a la mitad Te cambie todo el concepto Lo que venías viendo Ese tipo de películas Me gusta Y el mismo Director fue el que hizo esta Es Suspiria Sí Que es la de las bailarinas O sea Si es como que te da un miedo Nivel Tengo miedo Pero no así como el exorcista Sí, claro Que es una muy buena película también Por supuesto Que para mí es de las mejores películas de miedo También me gustan mucho las películas de miedo de los setentas Por ejemplo El bebé de Rosemary Esa es una belleza Es increíble No lo es, pero sí lo es Ajá Pero no lo es, pero sí lo es La, el, ¿cómo se llama? Esta es la del hotel Que salen las dos gemelas Y aquí está Jack Nicholson Ay, y es esta Sí Es Psychotic Es Psychotic Resplandor El Resplandor El Resplandor Qué buenas películas Que tengan un concepto Pues y que te dejen pensando Ahorita recientemente vi una Colleen algo así Mastractor Que es de Que si en el futuro En un momento No tenés pareja Te dan 45 días Para que escocas otra pareja Y si no te sueltan Así como al campo Y te van a cazar Y te van a convertir en el animal Que tú elegiste Wow Estás súper loca Suena como a Kermes de aquí En las escuelas era la Kermes Y te tenías que cazar Ajá, me recuerdo En el colegio también Y te daban los anillos Ay, qué horror Que aparte esos anillos Te dejaban todo verde Verde, verde, verde El dedo, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo ¿Te casaste en la Kermes? Ay, no ¿Verdad? Había un niño Me recuerdo que Que siempre andaba Detrás mía Y me decía ¿Qué? Sí, bueno Y así como Así está bien Muchas gracias Déjalo De veras ¿Para qué? Ya de grande Vas a hacer eso Ya no vas a creer Después ya ¿Y qué postres te gustaban? O sea, salías de la escuela Y afuera había algún No sé, papitas Aquí afuera de las escuelas Hay papitas O el señor de los helados O no sé Cochinadas Así como Pelón, pelo rico Que son deliciosos Fuera de la escuela También habían puestitos ¿Qué te compraban? Allá están las granizadas Ok Que son muy parecidas Hasta las de acá Solo que allá Llevan mucha fruta Oh, qué rico ¿Verdad? Están las granizadas Aquí le dicen raspados Sí Son granizadas Y es con puro jarabe Así No tiene ni fruta Sí, pero es un poco más Como espeso El que nos dan allá Como más espeso Lleva como tamarindo Mango Piña Lo que le quieras poner Toda la fruta, ¿no? También chucos ¿Cuáles son esos? Los chucos son hot dogs Ajá Pero el pan es diferente Es como de agua Y lleva chorizo Lleva tocino Lleva carne asada Lleva guacamole Le echan repollo Ajá, ajá Que lleva como limón y sal El repollo Le echan picante Mostaza, mayonesa A mí esos me encantan Qué rico Y siempre estaban como Afuera del colegio Ahí algún puesto O las tortillas con carne Pero ¿A poco afuera de la escuela Había toda esa maravilla? Acá nos tratan regachos Aquí con trabajo Unas papas Un chicharrón Con cuerito Que es lo más Que llega a la carne Qué rico ¿Te gustan los cueritos? ¿A poco no son bien ricos? Sí, me encanta Hay gente que les hace el feo Pero yo amo los cueritos A ver si ¿Y tu caricatura favorita? Ay, hay Habían varias Me gustaba mucho Hey Arnold Pero creo que era por la música ¿Cómo no? ¿Se recuerdan? Era puro jazz Sí, sí, sí Me gustaba Dexter ¿Cómo no? Dexter era la onda Pero así mi favorita Cuando era niña Eran los Caballeros del Zodiaco Está bien padre Y Power Rangers Yo tengo un problema Cada que escucho Caballeros del Zodiaco Porque en mi cabeza Sí tengo que completar todo Caballeros del Zodiaco Contra las fuerzas demoníacas Que está mal acentuado Pero no importa Sí, no importa Y los Power Rangers Me encantaba ¿Cuál era tu favorito? La María ¿La María? Ajá, sí, como que el rosado nunca fue como Que me gustara Ajá, pero la María El rojo que de Ampas Descanse A mí también me gustaba mucho Pero los Power Rangers eran la onda Sí Tenían como muy su ondita Muy bien Y cuéntame La primera vez Que te rompieron el corazón Así que me doliera Dijeras porque Ah, fue cuando acababa de salir de la academia El desafío por ahí Era el primer novio Que me habían dejado tener Y le descubrí que era gay No No, y a la fecha Bueno, ahorita ya se supo En toda Guatemala Porque aparte Le encanta andar como con productores Que lo metan en lugares Ok, ok Para ser importante Todos en Guatemala Van a saber quiénes De quién se hablan Sí Yo no sabía que era gay Guatemala, pónganlo en los comentarios Porque yo no Es más, pónganlo en los comentarios No Le descubrí eso Pero toda la gente me lo dijo Yo cuando le di el primer beso Le dije Esos gays Se me quedó lindo No Y me recuerdo que eso fue una parte Adelante del carro Y atrás mía Había un amigo Que era bailarín También bailaba conmigo Y estaba atrás Y solo se empezaron a reír Y me dice Querida, ¿por qué pensás? Porque yo siento que besa como gay Y a veces a un gay no Le dije Pero yo siento ¿Y cómo besan? No sé, no sé cómo explicarlo Pero sentir la vibra Ok, ok Entonces Entonces, él fue Y como a los cinco meses Después fue que le descubrimos Que él andaba con un montón de chavos Y le pagaban también No No, bueno, así era una cajita de sorpresas Sean honestos No sean gachos O sea, si va usted a andar así Pues sea honesto Y no Dime a la gente Uno entrega el corazón En buen plan Exacto Y ahí donde Yo dije como la verdad Ah, la otra persona anduvo conmigo Todo eso es lo que acabó de salir de la academia El desafío Y me decían los demás Pero no te habías dado cuenta que era gay Nosotros pensamos que era estrategia O sea De los dos que se hubieran puesto de acuerdo Pero no, obviamente no Es que jamás hubiera hecho yo una estrategia como esa No, 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 no Ah, qué feo Sí Y La primera canción Que alguna persona te inspirara O sea, que fuera una pareja O algo Que compusiste ¿Tú recuerdas? Sí Mi primera canción se llamaba Llegaste a mí Y fue porque me gustaba un chico Ay, sí Me da desde el despierto ¿No? Como que la composición Y la tengo en Spotify De hecho, vayan a escuchar La llegaste a mí Por una parte del primer EP que hice Y la hice un nuevo arreglo Pues para Porque fue como que La primera canción que compuse Y fue esa Wow De todos los De toda la camada Y todos los artistas Que han salido de este tipo de programas Yo creo que son muy pocos Los que sí han seguido haciendo cosas Con la música A lo mejor otros se fueron a la conducción A lo mejor otros se perdieron y todo A mí me gusta mucho La cuestión de Cómo tú has abrazado Como cierta independencia De no estar Por supuesto En independencia Refiriéndome a la propia disquera Para tener una libertad creativa Y todo eso Pero ¿De dónde nace esa decisión? Y no de A lo mejor Como esta Creo que hay como una especie de ambición Que no tiene nada de malo Ajá La ambición es buena Mientras no atropelles a la gente Pero creo que es buena Pero al final Es como esta ambición De ser muy visto De ser Como muy consumido Por la gente Que todos te vean Y que tengas esta canción Que pegó muchísimo Y de pronto como que Hay otros artistas En tu caso Que es tener esta libertad creativa Sentirte satisfecho ¿Cómo llegas tú a ello? Bueno Creo que fue porque Por estar en tanto concurso Que daba la casualidad Que me metí a una audición Y pues Oh De parte de mi país Me escuchaban Y es como que Que nos vaya a representar Conocí los dos lados Y algo que me di cuenta Es que la mayoría No está porque Les gusta hacer música Está porque quieren ser famosos Y me lo decían Así como Es que yo Ya no voy a estudiar en el colegio Porque voy a ser famosa Y millonaria Y está bueno Que pensé Es que vas a tener dinero Y todo Pero yo decía ¿Y cuál es tu artista favorito? ¿Y qué has estudiado? Es como O sea ¿Cómo te quieres dedicar a la música Si no sabes hacer nada? Pero ahora el mundo La música está llena De gente que no sabe hacer nada Y son famosos Y lo platicábamos por ahí cámara Que lo que se necesita Es dinero Para pegar Eso es el secreto Del éxito Tener el dinero Para pagar En todos lados Y sonar Entonces ya no importa Si sos bueno o no Ni a veces tengas los medios Para hacerlo Por supuesto Entonces me di cuenta De eso E imagínate que eso Cuando fue en academia Fue hace unos 10 años Que no estaba tanto Como obra se ve ¿Verdad? Y dije no Yo quiero hacer una carrera Con dos artistas Que a mí me gustaban O sea Aretha Franklin Este tipo de artistas Que si costó Porque cuando ibas a un nuevo proyecto O algo que es musicalmente distinto Cuesta que la gente lo dijera Cuesta Porque te quieren comparar O quieren buscar A qué se parece Para poder como entenderlo ¿Verdad? Y ha sido un proceso El decir No, no voy a hacer retón No voy a hacer esto No porque sea malo el género Sino porque quiero hacer la música Que yo sé que puedo hacer ¿Verdad? Y ganarme un lugar con eso Claro Es como una cuestión muy humana Creo de pronto Que queremos comparar ciertas cosas O sea Le preguntas a alguien ¿Y cuál es la carne más rara Que has probado? Es como tal Venado ¿Y a qué sabe? Como apoyo El ser humano necesita Tener una experiencia O de algo Para comparar con algo Que acaba de conocer Sí, sí, sí Sí, como un cierto tipo de referencia Pero creo que hasta Esa cuestión Es muy natural del humano Pero no nos permite Tampoco experimentar Lo que te está ofreciendo el artista ¿No? Sin a lo mejor Meterle un juicio de Pues aquí suena Pink Floyd O esto suena tal cosa Ajá Sino como que es de Vamos a dejarlo que corra Y si suena o no Pues todo el mundo tiene influencias Digo, tú comentas ahorita Todos tenemos influencias Ajá O por ejemplo Una Natalia La Forcada Que a mí me encantan Porque digo Que aquí viene la parte más curiosa No es que hayan cosas no comerciales Y cosas comerciales Yo creo que el tiempo te llega A que cada vez más personas te conozcan Y entonces en ese sector Te volvés comercial Que significa que te conocen más Por supuesto ¿Verdad? Natalia en este caso Natalia en este caso O sea, yo creo que nunca pensó Que iba a ser un boom La canción con Los Ángeles Azules Esa canción ya la tenía de hace años Y de repente viene Pum, pega Y se vuelve comercial Pero no es que ella sea una artista pop No, y el primer impacto que tuvo Con ese primer disco que sacó Que era muy popero Que trae la canción del 2000 Buscando un problema Busca un problema Buscando un problema No me acuerdo Pero ese primer disco Era muy buen disco A mí me gusta mucho Ajá, a mí también Creo que a ella no le gusta O no tengo idea Qué curiosa Qué pena Pero o sea, todo lo que haces es bueno En serio Pero de verdad Es como este guiño de Bueno, esto puede venir de este artista Y luego hace el grupo Y entonces tiene otro sonido Y de ahí Lo que me gustó Fue como toda esta metamorfosis Que empezó a hacer música clásica De pronto Y empezó a hacer cosas Con los macorinos Etcétera Y ese tipo de artista Como tú Como ella Como estos artistas Que se prestan a experimentar A tener sensaciones Con el arte Es precisamente eso Que buscas que la gente Tenga una reacción Aunque sea mala, ¿no? Pero que tenga una reacción Ajá Algo que me gusta mucho de ella Y es como Como lo que te estoy tratando de decir Ella pegó Con lo pop Por así decirlo Y estaba súper bien hecho Pero si te das cuenta Ella pegó Y lo que hizo Con ese dinero Mejor fue irse a estudiar Porque quería hacer Una música diferente Y se desapareció del mapa Como cierto tiempo Y de repente Se ve una Natalia Súper renovada Súper musical Y todo Que al principio Que costó que la gente La aceptara Pero y ahora Todo el mundo la escucha Es ese proceso Y bueno Tú en tu proceso creativo ¿Qué es lo que más Escuchas en este momento? O sea Sé que te gusta mucho El soul El R&B Todo esto Y como muy vintage Onda de Arita Franklin Eta James Todo este tipo de música ¿Sigues con ese? Escuchando ese género ¿Sigues escuchando A esos artistas? ¿Has escuchado Algunas otras cosas? Siempre Pues el soul Siempre me gusta ¿Verdad? Pero tal vez Escucho más rock Que soul Irónicamente Me gusta mucho Así como King Gizzard Alisa Wizard Como todo este tipo De artistas También mucho El hip hop Por ejemplo Tipo D'Angelo Que es como Súper noventas Pero también Estaba escuchando Últimamente Mucho como Bolero Salsa Las baladas Como José José O sea Tanto de escuchar De todo Un poco Para ir también Como renovando Mis ideas creativas ¿Verdad? Claro Y alguna cosa Que nos recomiendes Que hayas de pronto Escuchado Aunque sea viejito No importa Así de me topé Este disco De Miles Davis O lo que sea Pero alguna cosa Que nos puedas Recomendar Así de Que hayas escuchado Últimamente Que te haya Que digas Esto me voló La cabeza Ay Que haya escuchado Últimamente Vamos a ver Porque se estaba Escuchando muchas cosas Pero algo que les pueda Gustar Bueno Últimamente He estado escuchando Más Stevie Wonder Pero si ustedes Escuchan Stevie Wonder Ustedes van a encontrar Muchas cosas Por ejemplo Como Bruno Mars Como Thundercut Claro Que se puso muy de moda Este bajista Y todo que es increíble Pero yo no me explico Cómo Stevie Wonder Tiene discos Que suenan A lo que se está haciendo Ahorita O sea Si yo vengo Como artista Y me hubiera inventado Esa canción Ahorita esa canción ¿Pega? Y tiene muchos sonidos Las melodías Como es algo Muy adelantado A su época Y sé que es Como muy normal Tal vez decir Stevie Wonder Pero yo no me había metido Como a escuchar Sí, sí, sí El Superstition Directamente todo eso Es que tiene unos Discasos Ajá A mí la única Que sí le reprocharía Sería la de Just called to say I love you Que es como Ay, yo sé Ajá, sí, 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 sí Pero porque lo demás Es como si la Every breath you take The police Sí No es mala Pero todas las cosas Tampoco es así como de Ya descansemos Tienen un chorro de rolas De police O Stevie Wonder Tiene monumentos Desde el chamaco Había una que se llama Everything is alright Algo así Que es de los tiempos De Mountain Records Que está chiquito Tendría como 12, 14 años Sí Esa canción O sea, Happy Se queda así En el olvido Esa sí te pone contento Es una locura Esa canción Sí Bueno, Mary J. Blige También la estaba escuchando Mucho Ahorita Y fue por un amigo Guitarista que me dice Puedes escuchar a Mary J. Blige No Ella es el inicio El Neo Soul Me dijo En los noventas Ochentas, noventas Y sí Encontré muchas cosas De lo que yo ahora Escucho Que hacen Los músicos Esa fusión como de jazz Con soul Con R&B Con rap Hip hop Y pesado Encima Super Mary J. Blige Super Y bueno ¿Qué tanto se puede Ya retomando un poquito ¿Qué tanto se puede Encontrar de todo esto En el nuevo tema Que tienes con Daniela Romo? Nada ¿Cómo fue ¿Cómo fue el acercamiento? Bueno En cuanto a los géneros Nada ¿Verdad? Pero El acercamiento fue porque El año pasado Daniela Romo Llegó a Guatemala Ok Yo andaba Acá en México En Acapulco Porque toqué con los yonics Y vi que iba a llegar Y dije Ay Sería interesante cantar Con ella O con María Conchita Alonso Porque las dos iban a llegar Una amiga en común Conocí a Daniela Desde hace años Y le enseñó mi material De ahí los músicos Yo acababa de conocer Al saxofonista Que es un chileno Muy bueno En Guadalajara Nos quedamos como En el mismo hotel De hecho Todos y nos mirábamos Todos los días Me escuchó en un show Y así Las coristas Que ya llevaban a gira Van de Costa Rica Y me acababan de conocer Unos meses antes Entonces la cosa Es que canté con ella Porque le enseñan Mis videos Así llegué a Daniela Romo Pero en ese momento No sé por qué Porque yo no escuchaba Mucho bolero Pero a partir de ahí Lo empecé a escuchar Se me vino la idea De una canción Entonces la pasé en el piano Pero en el piano Sentía que sonaba rara Entonces llamé a un amigo Que se llama Diego Él toca guitarra increíble Así boleros Salsa Llegó Y le dije Mira tengo esta canción Y tengo Esta es la armonía Pero en el piano Sonaba bien rara ¿Qué hacemos? Entonces hagámosla Más bolero Entonces él empezó A darle ese toque Y la canción Quedó increíble La grabamos con el celular Así tal cual Ya vemos a Daniela Vamos a ver qué dice Y a partir de ahí Fue que agarró la canción Y le dije Mira yo no me dedico A hacer boleros Pero O sea salió esta canción Y yo creo que está buena Y sería increíble Poder hacerla Y pues ya la trabajamos La batería Es un poquito más Medio R&B El toque Pero simplemente Viendo lo vintage Y lo que lleva un bolero Las guitarras son full De bolero Los vientos Quisimos hacer un arreglo Un poquito más soul pop Pero las armonías vocales Son las que le tiramos Un poco más a los billis ¿Verdad? Sí, sí, sí Porque originalmente Yo quería meterle Como algún beat Como más de Pero Sentía yo Que iba a salirse Mucho A lo que el fan Que hacía en la romo Le iba a gustar Claro ¿Y cómo fue la relación? O sea ¿Qué tal fue la grabación? ¿Cómo se llevaron? Fue muy buena De hecho fluyó Muy rápido No fue un artista Que pusiera así Como una barrera Desde el inicio Al contrario Ella me llamaba Me mandaba notas de voz Con la letra Porque la letra La hicimos entre las dos Me escribía por Whatsapp O sea Estuvo muy atenta En todo el proceso De ahí ella fue la que me dijo Vente a México Grabar las voces Porque originalmente Iba a salir de Guatemala Todo Y pues ya ella Habló con un estudio Que se llama 1111 Que creo que es de Benibarra Grabamos ahí Y la verdad es que Fluyó todo Ese día grabamos El videoclip también Para que fuera como Un detrás Videoclip igual En el estudio Y todo así Y al momento de hacer Por ejemplo La portada de la canción Pues ya me decías Como los colores que le gusta Ambas llegamos Como a un corinto Que es como la portada Y así fue súper fácil Guau Y bueno ahorita Digo tú vas a hacer Una serie de viajes Y todo En abril ya te estaremos Viendo nuevamente Por acá Ya van a probar La canción En algún concierto Ya tienen alguna fecha Sí, ahorita estaba complicado Porque ella está como productora Creo de dos obras Si no estoy mal Una está empezando Gira Entonces tiene que estar Como muy atenta a eso Y la otra recién Creo que se estrena Entonces se los complico Ahorita por los tiempos Pero en abril Seguro ya Ya vamos a hacer Más cosas juntas Tanto acá Como allá en Guatemala Me da mucho gusto De verdad me dio mucho gusto Escuchar el tema Me gustó mucho Digo Cabe recalcar Que te admiro mucho Y que me gusta mucho Tu música Y que me dio mucho gusto Verte ya compartiendo Con esta Con esta grande Este ¿Cómo ves si nos cantas la canción? Yo aquí me quedo Si quieres Para que no se vea raro Por acá no tenemos instrumentos Pero ella puede cantar Si hoy no traje la guitarra Pero no pasa nada Les digo que me tocó Muchísimas entrevistas hoy Y aquí es tan grande Que hay que irse Con mucho tiempo a anticipar Sí No y libre De manos Porque si no Vas cargue y cargue Y que hoy me moví En metro ¿A poco? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Ya te habías subido? Sí ya tengo la tarjeta O sea yo ya Es que yo vengo Una gira a aprender todo Hay que aprender todo Porque si depende Solo de cierta movilización Oye vienes a la Ciudad de México Te duele la cabeza No No ya Tú ya eres chichimeca Igual que nosotros Pero nunca nos ha pasado eso Por los chimecas Que nos Pasa que la gente También cuando llega a Guatemala A veces le sangra nariz O le duele la cabeza Por la altura Pero a mí nunca me ha pasado Acá Pues a lo mejor Será más alto En Guatemala que acá Yo creo que estamos Como parejillos Parecidos Ajá Por eso es que Quienes van de México Para allá No les pasa eso No Nunca había escuchado Mira Entonces ya te puedes Venir a vivir acá Sí Porque conozco mucha gente Que al venir acá Que al venir acá Le empieza a sangrar La nariz Que cara Seguramente es por la altura La presión se les baja No creo Sí Pues échate la canción A ver Venga Les voy a cantar Ustedes imagínense la música Y van a ver la YouTube El videoclip A ver Dice Y me quedé sin Nada Juré No llorar más Abriste mis ojos Vi tu mal Juré No irte a buscar Porque ya no queda Nada Y si un día Vuelvo a verte No pienses volver Si fácil fue para ti Dejarme de querer Sinceramente No te quiero ver Si fácil fue para ti Dejarme Dejarme de querer De hecho la melodía Fue lo primero que hice Eso La melodía fue lo primero que hice Te quedó bien padre Estaba peinando en el baño Y después Ya cuando me fui al piano Me di cuenta que la armonía De lo que estaba cantando Está bien difícil Conté que la canción Tiene como 23 acordes No es cierto Bueno, los boleros son complejos El primer coro no es igual al segundo Wow De ahí sube tonalidad La intro no es igual Al estribillo Gran rueda Súper Se oye compleja Pero no pensé tanto O sea, vaya En la armadura de la canción No, pero cuando entra el coro Ahí ya cambié tonalidad Súper ¿Cuál es de tus canciones? ¿Cuál es la que más te gusta? O sea, que interpretarla en vivo Como compositora siempre sale el sol? Esa me encanta Y porque tiene al final Un solo tipo Pink Floyd Y entonces el guitarrista en vivo se va Adiós Ajá ¿Verdad? Te apájenlo Y me encanta ver las personas que se quedan así Porque no saben qué está pasando Es una gran loquera la que está sucediendo en ese momento Y alguna, o sea, alguna que sientas que te gusta cantar Porque conectas mucho con la gente Volví a mí Como que la letra conecta mucho con las personas Porque también la armonía está bien rara Pero la letra es lo que a la gente le gusta Creo que al final De una canción lo que pega son las letras Obviamente el arreglo y todo lo demás es lo que viste a la canción Pero las letras son las que al final tocan a las personas Te agradezco mucho la entrevista De verdad, muchas gracias por acompañarnos Este es nuestro tercer programa Y no se me ocurrió Tercer episodio Si no, con otra persona Gracias, hombre, gracias Pues eso es todo por este momento Pórtese bien, persona ¡Ay! Pasan las noches Estoy mejor que ayer Vas sanando cada rincón De mi ser De abrir los ojos La fuerza de esta lluvia Se apagó Las nubes se marcharon Las nubes se marcharon Mi mente ha despejado Vuelvo a sentir A sentir Cuando todo acabó Una puerta se abrió Volví a mí Aunque es fuerte un adiós Solte con amor Volví a mí Oh, 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 oh Cuando todo acabó Una puerta se abrió Y volví a mí Cuando mi corazón lloraba Llegaste tú A detenerlo Para volver a amar Que programa más malo Ay, qué largo estuvo Ay, acabamos Oigan, qué creen Este, no le gustó Cómo barrí Vean cómo O sea, gente bien exigente Fabiola siempre Mi mamá te hubiera castigado Muchas veces Seguramente me hubiera dicho Así como de ¿Qué le pasa a este? No sabe ni barrer Pero te lo pasaste bien ¿Te gustó cómo quedó el piso? Me encantó Gracias Quedó muy bien No, hombre Es que el maestro limpio No saben ustedes Las maravillas que hacen Y ya nosotros ya nos vamos Porque no se iba a echar taco Cuídense mucho, bebé Hasta pronto Adiós